Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que digan tu padre y tu mamá Aquí solo importa que es amor y que Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Y era muy bonita en ti y en mi y en el corazón Repetitamos No importa que es amor y que es amor y que es amor Y se emociona Y se emociona Y al corazón Y no la puedo controlar Y se emociona Y al corazón Y me empieza a cantar Y me hagan así Cada vez Cada vez que lo voy a hablar Cada vez Cada vez Y me hagan así Y me hagan así Y me hagan así Y el corazón Y se emociona Y se emociona Y al corazón Y no la puedo controlar Y no la puedo controlar Y se emociona Y se emociona Y el corazón Y no la puedo controlar Y amor es sola Y no la puedo controlar Y me hagan así Así Miri, 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 miri Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que la veo pasar Mi corazón se lo que sea, cada vez que la veo pasar Y me gusta bailar así, así Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Bili bili bamba